Buenos días familia, amigos y hermanos, estamos contentos de estar otro día más delante de Dios y delante de ustedes y tenemos una palabra bien tremenda esta mañana, nos hemos puesto a tener una palabra especial y bien relevante, bien relevante y también busquen la experiencia de esa palabra. Dios ha tenido que ministrarnos en esa área también, así que pues para los que están sintonizándonos por primera vez, pues mi nombre es Norma y Eric y pastoreamos la iglesia Brilla Church en el área de Riverview, Florida, el sur de Tampa y damos gracias a Dios porque hemos entendido que por los tiempos que estamos viviendo, por las situaciones que estamos viviendo, Dios nos ha llamado a hacer nuevamente a mitad de año, o sea después de la mitad del año un ayuno y es un ayuno contra la incredulidad, Dios está administrando, nos ha pedido que nos paremos firmes en la palabra y que vengamos en contra de la incredulidad, que tengamos una fe pura. Y la incredulidad es importantísimo trabajar con ella porque es la que separa al hombre de Dios, la tiene cuenta, al que cree al que no cree, al que no cree porque definitivamente no ha creído en el Hijo de Dios, dirá, ya dice que el que no ha creído ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo de Dios, como yo he enseñado hace unos domingos, el que no está con Dios no es por el pecado, es porque no ha creído en el sacrificio por el pecado que es el Hijo de Dios, o sea que realmente como decía yo en ese mensaje, nadie se separa de Dios eternamente, nadie va al infierno por pecar, va al infierno por recibir al Señor Jesús, por no creer en Él. Así que la incredulidad es importantísimo ayudar de ella y separarse de ella y eliminarla de nuestra vida y aquellos que ya hemos creído en el Hijo de Dios, pues todas las cosas que todavía estamos luchando por entender y recibir de Dios, uno de los obstáculos mayores es la incredulidad. Eso es así. Y para recibir de Dios nosotros tenemos que tener una fe pura y todos los días estamos compartiendo algo, algún pensamiento erróneo que viene a nuestras vidas para tratar de detener, que nosotros recibamos de parte de Dios. Y en el día de hoy queremos hablar sobre el espíritu de ofensa, me siento ofendido, la ofensa. Eso me ofende. Cómo la ofensa hace que no recibamos de parte de Dios, porque a lo mejor de repente han hablado de nosotros, de repente sentimos el derecho de sentirnos así, porque sí, en verdad han sido injustos, pero tenemos que tener cuidado porque es una trampa destructiva, la ofensa es una trampa destructiva. Así que damos gracias a Dios por los que se están uniendo por ahí, familias Jiménez Cardona, a lo mejor es Catherine o a lo mejor es Harold. Tenemos por ahí a Elizabeth, Colón Morales, y pues díganos hola, díganos bendiciones. Después esto sigue grabado en Facebook y la gente lo está viendo, está recibiendo de parte de Dios. Los bendecimos a cada uno y damos gracias a Dios a cada uno de ustedes en nuestras vidas. Tú tienes por allá. Vengo a Franco. Buenos días, Franco. Buenos días. Qué chévere que estás ahí. Dios te bendiga. Así que venimos en contra del sentimiento de ofensa. Me siento ofendido. Y yo creo que especialmente el día de hoy es bien relevante. Tremendamente relevante y es relevante por muchas razones, por dos razones. Primero, porque es lo que estamos viendo donde quiera. Toda esta crisis social que estamos viendo, una gran parte se debe a ese espíritu de ofensa que todo el mundo se ofrece por cualquier cosa. Tumban estatuas, tumban monumentos, hablan del pasado de las personas de una manera despectiva, de una manera como si eso fuera lo único en la vida. Y mire, todos tenemos cosas en el pasado que hemos cometido errores. Pero la ofensa, el problema con eso es que detiene la vida de la persona, ata la vida de la persona. Y entonces, aquellos que conocemos a Dios, como eso está permeando en el ambiente, tenemos que cuidarnos de que no se meta en nuestras vidas. Y la ofensa puede funcionar como una trampa, ¿verdad? Cuando un, en el caso de, cuando un animal está en el campo y hay un cazador y toca el gatillo de una trampa, ¿qué pasa? La trampa cae sobre él y queda atrapado. Y entonces, cuando nos ofendemos, es como tocar ese gatillo y caemos en esa trampa. Y por eso, entonces, es importante que nosotros, esto, no caigamos en la ofensa. Y si caemos, que podamos ser libres y podamos perdonar y podamos ser libres para poder recibir de parte de Dios. Amén. Así que, es importante que uno trate de no entender que nosotros no necesitamos justicia, porque ya la justicia Dios nos la dio. Muchas veces en nuestra mente decíamos, ay, pero ¿cómo pudieron hacerme eso? Yo nunca hubiera hecho eso. Esto, pero la realidad es que, mira, todos hemos pecado. Todos hemos ofendido a alguien en un momento. Eso es así. Y tenemos que poder pasar de eso hacia adelante. Exacto. Y que eso no se convierta en un arma donde se use para manipular, para presionar a las personas, a hacer un reconocimiento exactivo de esa situación. Y que podamos pasar de decir, mira, la perdón, perdóname, ¿te pasó esto? Te dice esto, perdón, vamos a seguir hacia adelante, vamos a seguir trabajando juntos. Y ahí viene el perdón. Claro. Porque entonces, a lo mejor la persona nunca te pide perdón, pero está en ti perdonar la ofensa, porque a ti te libera. Dijimos que la ofensa es como una trampa. Y si te quedas con esa ofensa, vas a quedar atrapado. Pero entonces, cuando perdonas, cuando perdonas con el amor de Dios, tú quedas libre de esa trampa, aun cuando la persona no reconozca que falló. Pero, al tú perdonar, y al tú pasar por la ofensa perdonando, entonces tú quedas libre. ¿Y por qué vamos a perdonar? Porque mira, hay uno que llevó toda la ofensa en sí. ¿Y quién fue? Jesús. Jesús llevó toda la ofensa. Jesús, todo el pecado, la paga del pecado vino sobre Él. Lo que nosotros merecíamos, Él lo llevó en sí. Él, toda nuestra carga, toda nuestra culpa, todo por lo cual nosotros pudiéramos haber estado ofendidos, sin haber cometido pecado, Él lo cargó. Porque Él nos amó de tal manera. Porque dice la palabra que el amor cubre multitud de faltas. Y déjame decirte algo, que si alguien pudo haber sentido ofendido, fue Jesús. Oye. Imagínate si se hubiera ofendido. Dice, ustedes me han ofendido. Ustedes me han tratado, me han despectivamente. Ustedes me han más flemado. Imagínate si hubiera tenido esa mentalidad. Qué bueno, qué bueno, Señor. Gracias, porque Él no se ofendió con nosotros. Gloria a Jesús. Y Él vino y dijo, Él nos amó. Dice la Biblia, cuando éramos un enemigo, cuando lo estábamos ofendiendo constantemente, Él no miró a la ofensa. Y dijo, yo sé que es ignorancia, yo sé que son situaciones. Y eso te tiene que inspirar, piensa que es ignorancia, que es falta de entendimiento. Por eso es que en Isaías 53 dice, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué maravilloso saber que Jesús cargó en nosotros, cargó en sí, el pecado, la paga, que era para el pecado nuestro. Y cargó nuestra ofensa, cargó todo eso. Y gloria a Dios porque el amor cubre multitud de faltas. El amor cubre. El amor es el que, el amor de Dios es el que nos liberta de cada ofensa. Así que tenemos que tener cuidado, tenemos que saber que en Dios tenemos que amar, tenemos que perdonar, tenemos que pasar por alto la ofensa. No podemos dejar caer, dejarnos caer en esa trampa. Bueno, un mensaje que predicamos hace mucho tiempo, ¿verdad? Ya no hay que predicarlo pronto. Sí. Para ir pensando, que fue excelente la gente, lo hicimos juntos ese día. A veces ella predica, a veces predico yo, pero ese día trabajamos juntos, levantamos una mesita y fue tremendo. Y me acuerdo que tú traías la analogía sobre los grandes árboles en California, los, ¿cómo se llama? Los Red Oaks, que son gigantescos. Y entonces las raíces de esos árboles que son tremendamente grandes y la ofensa, muchas veces como esa raíz que se agarra en el corazón de uno, y es fuerte y es difícil a veces romper con ella, pero por la gracia de Dios y de forma social, Dios nos ayuda. Y el día de hoy pide la ayuda al Señor, que te ayude. Si hay una raíz de amargura, una raíz de ofensa, que quizás tienes años contra alguien, un familiar, un amigo, una persona, este es el día de salvación, este es el día de liberación, este es el día que nos escogió para arrancar eso de tu corazón. Sí, señor. Y que vas a sentir un alivio y un levantamiento de un peso sobrenatural. Te vas a dar cuenta que lo que hacía de eso es hacerte daño, que no le hacías daño a la persona, que hacías daño a ti mismo. Y es hora de que sueltesla. Nosotros tenemos la oportunidad de tener una raíz bien chévere, ¿verdad? Pero si hubiésemos permitido que las situaciones nos mantuvieran ofendidos, no podríamos estar aquí en esta mañana acompañando con ustedes sobre esto, porque hubiéramos tenido que arrepentir. No es que no puede, que tu vida no puede fluir. Fíjate, una cosa que dice aquí Elizabeth Colón es que, It keeps from the joy of the Lord. O sea, que la ofensa te roba el gozo, seguro que sí, la ofensa te roba el gozo. Saludos, Rosalba. Buenos días, bendecido día. Fernando Rivera, bendecido amigo. Así que tenemos que dar gracias a Dios porque Dios es maravilloso. El amor de Dios cubre multitud de faltas. El amor de Dios. Entonces nosotros tenemos que permitir, a lo mejor, me estás escuchando, tú dices, pero es que yo no puedo perdonar. Pero es que lo que me hicieron, que ustedes no saben. Ustedes no saben. Ustedes no saben, miren. Ustedes no saben lo que nos han hecho a nosotros. No, y aún así puede ser que lo que le hayan hecho es todavía peor. Claro. Pero es que no hay nada más grande de lo que le hicieron a Jesús. Eso es así. Y eso es que le hicieron, siendo Dios, siendo amor, y vino aquí como lo crucificaron, como le arrancaron los pelos, como le escupieron, como le golpearon, y nos ofendió. Pero, quiero decirte en esta hora que a lo mejor, o sea, solo no puedes. Sí. A lo mejor, solo no puedes, ahora mismo tú no puedes decir, pero es que yo no puedo, yo no puedo pasar por alto de esa ofensa. Sí. Lo único que tienes que hacer en esta hora es abrir tu corazón a Jesús. decirle, Señor, yo solo no puedo, pero yo te pido que tú entres en mi corazón, de modo tal que el amor de Dios entre en tu corazón. Y entonces dice, amor, sana. La palabra dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Así que Dios sana tu corazón de modo tal que puedas perdonar esa ofensa, puedas pasar por alto, y el amor de Dios entonces fluye a través de ti. Solo no puedes. Pero por eso tienes que permitir que Dios entre a tu vida, que Dios entre a tu corazón, que Él se convierta en Señor y Salvador, que Él entre en tu vida completa. Dale esa oportunidad. Si no lo has hecho, dale la oportunidad a Dios. A lo mejor dices, sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios, sí, pero lo has hecho Señor y Salvador de tu vida. ¿Y por qué yo digo esto? Porque mira, Romanos capítulo 10, verso 9 y 10 dice, Que si confesares con tu boca, antes dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es la palabra de fe que predicamos. Abre tu corazón a Jesús, permite que su amor entre en tu corazón de modo tal, que ese amor sane y puedas pasar por alto cualquier ofensa. Amén. Y antes de ese texto dice, no está lejos, arriba de los cielos, para que nadie pueda alcanzarlo, ni debajo de la tierra, cerca de ti. Hoy está cerca, está frente a ti. Dios es un Dios sencillo. Dios te encuentra donde quiera que tú estés, porque así de apasionado Él está cerca de ti, así de mucho te ama, que donde quiera que tú le des la oportunidad, Él dice, aquí estoy yo, aquí estoy para ti. Y Dios no es religión, Dios es relación. Nosotros no te hablamos en esta hora, no te hablamos de una, sí pertenecemos a la iglesia, pero no te hablamos de una religión, te hablamos de una relación, porque la relación con Dios es viva, la relación con Dios es diaria, es constante, es saber que no estamos solos, que no estamos solos en nuestra tierra para luchar nuestras batallas, que no estamos solos, que Dios está siempre con nosotros. Dios nos levanta, Dios nos carga, Dios nos auxilia, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Gloria a Dios, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. No importa, no importa las ofensas, tenemos que perdonar en el nombre de Jesús. Por eso venimos hoy contra ese espíritu de ofensa en el nombre de Jesús y declaramos que Dios, Dios, Dios es amor. Aleluya. Dios es el que sana. Dios es el que nos ayuda a perdonar. Por eso es que el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por eso es importante que perdonemos las ofensas, porque si no, nuestro Padre que está en los cielos no nos puede perdonar. Y fíjate, eso me recuerda a la parábola. La parábola del hombre, que fue donde el rey, que le debía mucho dinero a un rey. Y entonces, él lo echó a la cárcel y él vino donde el rey y le pidió, por favor, por favor, perdóname. Perdona la ofensa. Y si vamos a hablar al dinero actual, vamos a decir que a lo mejor, él le debía dinero al rey. Y vamos a decir que le debía como cinco mil dólares. O no, más. Vamos a decir que le debía cien mil dólares, que era una ofensa, que era una deuda grande. Y le debía, pero el rey tuvo misericordia y la perdonó. Entonces, ese hombre salió de la cárcel y más adelante se encontró con otra persona, un hombre, que le debía aproximadamente mil dólares. El rey le acababa de perdonar una ofensa de cien mil dólares, ¿verdad? Esto no es exactamente el dinero que dice. Y después, ese hombre salió de la cárcel y se encontró con alguien que le debía al que esa persona le debía mil dólares. Y usted puede pensar, pues, ¿qué hizo? Si el rey le acababa de perdonar, cien mil dólares. Y vino este hombre y le dijo, no tengo el dinero, por favor, perdóname. ¿Sabe lo que hizo? ¿Lo perdonó? No. Lo echó a la cárcel. Le dijo, no, porque tú me debes mil dólares y lo echó a la cárcel. Tú me hiciste esto, me hiciste lo otro. Y lo echó a la cárcel. Lo atrapó con la ofensa. ¿Y qué pasó? Vinieron y le dieron la queja al rey. Y le dijeron, mira, este es sinvergüenza. Que tú le perdonaste cien mil. Pero él no le perdonó mil al que le debía. Y el rey se molestó. ¿Y qué hizo? Lo echó a la cárcel. Así mismo a nosotros con la ofensa. Quizás hay una persona que te ha herido. Quizás hay una persona que te ha ofendido. Y tú no lo quieres perdonar. Pero Dios te dice en esta hora, yo pagué. Yo te perdoné una deuda mayor. Yo morí por ti. Ya yo perdoné todas las ofensas tuyas. Así que te toca perdonar a ti. Por eso es que el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por eso es que en esta hora es importante que nosotros perdonemos a los que nos ofenden para que nosotros podamos recibir el perdón de Dios en nuestra vida. Amén. Y la ofensa, si lo miras del otro lado también, la ofensa separa a las personas de la verdad. Porque el Señor, mientras estuvo aquí en la tierra y compartió la verdad, muchas veces ofendió. Ofendió a los fariseos. Los fariseos se sentían ofendidos. Y muchas personas, es más, algunos discípulos, dice la Biblia en un momento dado, que él compartiendo unas verdades, muchos se alarmaron y se ofendieron de lo que estaba compartiendo el Señor. Y se fueron. Se separaron del Señor. Y entonces, por eso es que la ofensa... Y decía, palabra dura es esta. Palabra dura es esta, que él no puede soportar. Yo no puedo soportar esto que este hombre está diciendo. Me voy, me voy, me voy, no soporto. Y los que perdieron fueron ellos porque el Señor estaba compartiendo la verdad. Y entonces eso también puede usarse como un arma para callar a las personas. Por eso es que usted no tiene que tener miedo de decir la verdad del Evangelio. Yo prefiero que alguien se ofenda a ofender a Dios. Entonces, yo por eso digo la verdad del Evangelio, aunque la gente a veces no la entienda, se ofendan conmigo, pero yo también quiero compartir la verdad. Entonces, que usted tiene que ser lo mismo. Usted ama al Señor, usted comparte la verdad en amor. La Biblia dice que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande razón, de la esperanza que hay en nosotros. Hay personas que te van a preguntar, ¿por qué tú crees en Jesús? ¿Y por qué tú crees que los otros dioses no? Y este sí. Bueno, porque eso es lo que dice la Biblia. No es lo que yo creo ni que le importa, lo que dice el Señor. Lo que dice la Biblia es que él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Y si él lo dijo, yo lo creo. Y eso significa que los otros dioses no son dioses, verdad, pero son ídolos, son falsos dioses. Y entonces yo tengo que compartir esa verdad para que la gente pueda conocer al verdadero Dios. Pero eso a veces va a crear ofensa. Y tus posiciones como hijo de Dios, como hija de Dios, van a ofender a la gente. No permitas que eso te domine o te manipule o te calle tus posiciones o te quieran hacer pensar dos veces porque eso es una herramienta que usa el enemigo. Para poder detener la verdad. Porque a él no le interesa que la verdad se comparta. Porque la verdad es la que la gente conoce, es la que hace libre. Mira, por aquí tenemos a Francisco Cádiz Chichi. Ay, qué bueno. Saludos. Tengo a Juan Pedroza por acá. Mira a Juan Pedroza que cumpleaños. Felicidades. Cumpleaños, feliz cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños. Ayer estábamos muy dormidos, Juan, cuando te conectaste y no te lo pudimos decir, así que te lo decimos hoy. También tenemos por aquí a Elizabeth Pérez y tenemos a plena para el cielo. Plena para el cielo, mis hermanos. Es bueno, Jeffrey y los muchachos, qué tremendo. Así que damos gracias a Dios. Mira, vamos a ir a la palabra, ¿verdad? Porque en primera de Corintios capítulo 13, verso 5, habla del amor. Esa es la epístola del amor. Fíjate que estamos hablando, ¿cuál es el antídoto contra la ofensa? El amor. Y dice, el amor no hace nada impropio. No es egoísta ni se irrita. No es rencoroso. No se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará de existir. En cambio, las profecías acabarán, las lenguas dejarán de hablarse y el conocimiento llegará a su fin. Es maravilloso saber que el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios es maravilloso. Qué bueno es. Ese es el poder más grande sobre la paz de la tierra, el amor de Dios. El amor. Porque de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que no se pierda, más tenga vida eterna. De Jibet, bendiciones, saludos, te amamos. Así que damos gracias al Señor. Tenemos que entender, entonces, estamos hoy yendo en contra del pensamiento de sentirnos ofendidos, de la ofensa. De cómo la ofensa nos atrapa. De cómo el de la ofensa es una trampa y no nos deja recibir de parte de Dios. Y cómo poder ser libres de esa ofensa, ir recibiendo el amor de Dios. Amén. La importancia de perdón, la importancia de mantenerse libres de esa ofensa. Y no importa lo que sea, como decimos ahorita, no podemos, eso nos detiene, te detiene en tu vida. Y también permite, la ofensa te controla. La ofensa nos controla. Y porque estamos constantemente pensando en eso. O sea, tú no puedes decir que ya tú perdonaste cuando todo el tiempo estamos trayendo lo mismo. O, si a lo mejor tú lo traes, es diferente si lo traes como una enseñanza. Por ejemplo, Eric me dice, pero ya yo no me acuerdo de eso, y es verdad. Pero yo, por ejemplo, nosotros quizás las mujeres a veces sentimos la necesidad de hablar de las cosas para poder sanar. Pero cuando ya tú hablas de una situación y no te duele, cuando ya tú hablas de una situación y no sientes rencor por la persona, ya tú sientes que has sanado. Ya tú sientes que has sido libre, que has sido libre de la ofensa. Quizás hay situaciones en el pasado, situaciones que nosotros como pareja nos ha pasado en el ministerio aún, especialmente, lamentablemente, en las iglesias ocurren muchas situaciones que tú puedes tener el derecho de sentirte ofendido. Pero cuando tú decides no, cuando tú decides, yo no voy a permitir que eso me ofenda porque me paraliza, entonces tú ves la libertad de Dios. Y a lo mejor, cuando yo le digo a Eric, ¿pero te acuerdas cuando esto y esto? Y él, ay, yo no me acuerdo. Y yo le digo, pero mi amor, acuérdate que pasó esto y esto. Pero aún cuando yo se lo comparto ya a él, lo comparto como enseñanza y ya no siento. Ahora, no le voy a decir, a veces al principio uno se siente, llega el momento que cuando te hieren, tú te puedes sentir, te puedes sentir porque nosotros tenemos emociones, somos de carne y huesos. Pero lo importante es no quedarte ahí. Lo importante es reconocer que Dios sana y que el amor de Dios te permite poder perdonar. Alguien nos comentaba de Gigi Ávila, ¿verdad? Que no habían conocido, y no me acuerdo lo que fue esto, que no conocían de Gigi Ávila y que habían visto y habían escuchado del testimonio de Gigi Ávila como perdonó al hombre que mató a su hija. El esposo de la hija de Gigi Ávila la cuchilló, la mató, y como Gigi Ávila fue a la cárcel y lo miró a los ojos y le dijo, te perdono, y lloró por él. Y, miren, hermano, si alguien podía sentirse ofendido, ¿verdad? Es que es esto, ese hombre que, ¿verdad? Que Dios, que, bueno, que terrible, que cosa tan terrible. Sin embargo, él decidió amarlo y perdonarlo porque él sabía que su ministerio y su relación con Dios se iba a ver afectada si no lo perdonaba. Y nosotros tenemos que, entonces, amar nuestra relación con Dios de manera tal que nosotros, entonces, podemos ser libres de la ofensa, ser libres de la ofensa. Así que una de las cosas que, fíjate, que dice aquí el devocional es que nos tenemos que expresar arriba y no afuera. O sea que, sí, cuando viene la ofensa y viene la situación, exprésale tu enojo y tu dolor en voz alta a Dios. Dile a Dios cuánto te duele. Perdona al ofensor en voz alta a Dios, ya sea que sientas algo o no, y pídele que él te sana. Ese es el antiguo también. Y en vez de, entonces, empezar y decir, mira a este, llama a este, mira a lo que me hizo, llama al otro, mira a lo que me hizo, llama al otro. De delante de Dios, porque es el único que tiene la solución. Cuando tienes una situación que tú ves que se recomienda un tema repetitivo en tu vida, tienes que chequearte, tienes que verificar, porque entonces puede ser que haya una ofensa. Y eso lo vemos muchas veces, y eso es un indicativo de que cuando la persona habla de lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, ¿no? Porque en el 1944, porque en tal año, aquí me hicieron, y me hicieron, y me hicieron, y me hicieron, y me hicieron. Y tenemos que saber que la naturaleza del ser humano es así. Me gustó mucho, le estaba comentando un libro que estaba leyendo de un doctor, el señor Apley Stone, que se llama The Judas Goat. Y entonces, la cabra Judas, porque él menciona de que, o en las iglesias, los rebaños físicos, los rebaños de ovejas, y yo no sabía esto. ¿En las iglesias o en los rebaños de ovejas? No, en los dos. Ocurre que, junto con las ovejas, se mezclan otros animales, incluyendo las cabras, y comen, como sé, pastan con ellos, e inclusive, ahí es que vienen los lobos también, por ese famoso verso que habla de cuidado con los lobos vestidos de ovejas, porque se mezclan de esto, y esto ocurre en las iglesias también, se meten lobos, se meten cabritas, y las cabritas son las que están saltando, son diferentes, son emocionales, y son traicioneras. Y este Judas Goat está a diestra en el mundo natural, los pastores tienen este tipo de cabra, porque los llevan a, se relacionan con ellos, pero en momentos tantos, lo facilitan en llevar esas cabras al matadero, y la cabra se escapa, con una trampita que hay, se escapa, pero las ovejas llevan al matadero. Entonces, ese tipo de experiencia, muchas veces, especialmente en la iglesia, hace que las personas se cierren a otras relaciones futuras, se cierren, no, porque a mí me hicieron esto, y entonces tienes que tener cuidado, tienes que poder abrirte, porque en el mundo tenemos que relacionarnos, ahora Dios, quizás, busca discernimiento, pero seguro que eso es una oveja y una cabra, y entonces, para que no vuelvas a relacionarte, abrirte demasiado a una cabrita o a un cabrito, pero busca relacionarte nuevamente, perdona lo que esa persona hizo, perdona lo que otros te hicieron, y abrete a nuevos momentos, a nuevas relaciones, porque si no, vas a quedarte estancado. Mira, tengo por aquí, Elisa de Colón dice, tenemos que pasar la página y seguir adelante. Tengo por aquí también a Jennifer Vázquez, bendiciones, tengo a Delayla desde España. Saludos familia, esta de Elayla Berrío, China, esta de Irina China, de España, estos misioneros hermosos, que también estamos conectados con ellos. Como a Joel por ahí. Joel, bendiciones, saludos, buenos días, tempranitos, sabemos que la gente nos dice, ustedes están levantándose temprano, y yo, pues sí, nosotros tenemos que ser obedientes a Dios, y es una bendición poder compartir con ustedes lo que Dios nos trae en la palabra, poder tener esa inyección, alguien nos decía, es que es algo refrescante, pues gloria a Dios, qué bendición, ¿verdad? Para nosotros también, porque la palabra es como espada de dos filos, y cuando dice espada de dos filos, es que mire, corta hacia el frente, pero también corta hacia acá. O sea, mientras nosotros compartimos la palabra, nosotros estamos recibiendo de igual manera. Así que, es una bendición poder compartir la palabra, es una responsabilidad, pero también es un gozo, ¿verdad? Esto, poder compartir. Así que, en el día de hoy, hemos estado compartiendo que el pensamiento con el cual queremos venir, es contra la ofensa, es sentirnos ofendidos, y cómo Dios, ¿verdad? Usa el amor de Dios, el amor de Dios cubre toda ofensa, y cómo Dios nos llama a perdonar a los que nos ofenden. Porque si queremos recibir el perdón de Dios, el Padre nuestro le dice, perdona a los que nos ofenden, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y hablamos de cómo entonces habla el amor de Dios, el amor que cubre multitud de falta. Jesucristo en la cruz. Oh, yes. Con los clavos clavados. Con los soldados burlándose, con su madre ahí mirando, en todo ese escenario, ¿tú te imaginas que él puede haber dicho, Padre, perdónalo? Sí, sí. Porque no sabe lo que hace. Y eso tú tienes que hacerse esta mañana. Pensar que esa persona no sabe lo que hacía. Es ignorante. O tuvo una niñez terrible. Y esas actitudes tan odiosas, esos ataques tan fuertes contra tu vida, son producto de que eso fue lo que aprendió, de que eso fue lo que recibió. Y entonces todas son cosas que hay que traerse a Dios. Porque solamente Dios puede restar a una persona así. Y tú tienes que poder verlo. Si lo ves de esa manera, es más fácil decir, wow, a lo mejor, tú sabes, no tenía nada. Eso es lo que podía darme esa persona. Porque eso fue lo que recibió. Y entonces tengo que poder decir, Señor, trabaja con él. O al contrario, ora por ellos. Por eso la vida nos pide que amemos a nuestros enemigos, que oremos por nuestros enemigos. Porque Dios conoce que son enemigos, porque posiblemente pasaron a situaciones que tú no pasaste, quizás. Y ellos sí las pasaron, terribles, de abuso, de diferentes cosas. Y ese es el producto. Entonces ora por ellos, Señor, ayúdalo a poder brincar esa cerca, a poder salirse de esa condición, a poder restaurar su mente. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Amén. Saludos, Elka. Bendiciones. Y nuestra meta tiene que ser que nada te ofenda. Como yo le digo, es desarrollar el cuero de sapo. Ajá. Thick skin. No permitir que la ofensa toque tu vida. No permitir, siempre dar como que cuando alguien quizás te ofenda, tratar de ponerte en el lugar de yo y decir, a lo mejor tiene un mal día. A lo mejor me trato mal, pero no me voy a ofender, tiene un mal día. Dejar que nada te ofenda. En el Salmo 119, verso 165. Salmo 119 es el Salmo más largo de la Biblia, así que sí, tiene, hay un verso 165, dice que aquellos que aman la palabra, tienen gran paz y nada los ofende. Así que uno de los significados del vocablo griego para amor es apego. Así que apegate a lo que Dios dice y te despegará del poder de lo que otros te han hecho o han dicho de ti. Y eso es lo que significa amar la palabra de Dios. Eso te va a permitir, como decía Elizabeth ahorita, caminar en gozo, alegre todo el tiempo. Porque entonces ya nada te puede separar de ese amor de Dios. Y el gozo es tu fortaleza y el gozo te hace una persona diferente. Cuando tú ves personas bien amargadas, amargadas, es porque tienes una ofensa a lo mejor bien guardada. Y lo que tienes que separarse de eso y caminar en alegría y en gozo. Por eso yo no permito que nada me quite el gozo. Que la ofensa no me va a quitar el gozo. Porque yo vivía bien amargado. Antes de conocer al Señor era bien moody, bien complejado, con mucho miedo, muchas inseguridades. Y cuando conocí el gozo de Dios, me hizo libre. Me dio una energía, me dio una fuerza para vivir, para enfrentar cada día y para mirar con posibilismo el futuro. Porque Dios está conmigo, porque Dios me va a ayudar. Entonces cualquier cosa que viene, una ofensa, no, yo no puedo dejar que una ofensa me quite de eso. Si esto es lo más hermoso que yo tengo. Así que, ah, eso es esta mañana. Vamos a orar y vamos a despedir al Señor. Tengo a Joey conectado también. Tengo a Rafael Gordis conectado también. A Maridor Verdecida, buenos días. Tenemos varias veces con él. Tengo a él que ahora mencionaste. Pero vamos a orar ahora. Y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que te ayude esta mañana a soltar esa ofensa en este momento. Este es el día de salvación, dice la Biblia. Hoy, si estás conectado y estás trabajando con esa área, es porque Dios te trajo para hacerte libre esta mañana, para darte las herramientas, para quitarte eso de tu vida. Y que puedas entrar en una nueva área, en una nueva dimensión con Dios, porque Dios tiene cosas que quiere llevarte. Y esa ofensa te está aguantando. Y Dios dice, no, suelta la ofensa que tengo tanto que quiero darte. Tengo tanto a lo cual quiero dirigir tu vida. Y lo vamos a hacer esta mañana en el nombre de Jesús. Padre, le damos gracias. Le damos gracias porque esta mañana tú estás visitándolos de una manera especial. Tú estás viendo el dolor en nuestros hermanos, el dolor de esa ofensa. Padre, no es cosa liviana. Eso no quiere decir que no te importa. Claro que te importa. Porque tú lo viviste. Porque tú te puedes identificar, Señor. Porque tú viviste lo que nosotros, es vivir las tentaciones, las crisis, pero no tuviste pecados. No aguantaste la ofensa. Y ese poder que vino en tu vida, Señor, que tú manifestaste. Oramos sobre cada hermano, hermana y amigo que nos está viendo. El poder de ser líder de la ofensa. Declaramos en este momento que se rompen cadenas en la vida del que está mirando. Rompemos esas cadenas de la ofensa. Ofensa no tiene dominio más sobre mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. En el nombre de Jesús. Sal fuera de su vida. Déjalas en paz. Esos pensamientos ya no te atormentarán más en el nombre de Jesús. Ahora mismo declaro que son reemplazados por pensamientos de paz, por pensamientos de gozo. Tú guardarás en completa paz, Señor. Hice tu palabra en Isaías 26.3. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Sí, Señor. Porque en ti ha confiado. Y esta mañana, Señor, yo declaro que mis hermanos y amigos confían en ti. Hay una puesta. Diga, Señor, Señor, yo escojo esta mañana confiar en ti. Yo escojo esta mañana poner mis pensamientos en ti. Yo escojo esta mañana dejar de pensar en la ofensa. Echar fuera pensamientos de ofensa. Y pensar en tu amor, en tu perdón, en que tú me perdonaste a mí, en que tú tienes un futuro tremendo, en que esas personas yo las dejo libres esta mañana. Dilo con tu boca esta mañana. No importa si lo sientas. Yo no estoy dando de emociones. Esto no es emociones. Es decisión. Y esta mañana tú dile al Señor, Señor, yo escojo dejar libre. Y si quieres decir el nombre, lo dices. Si estás solo y quieres hacerlo, dejar libre a esta persona, fulano, fulana, a, no sé, Pedro, a mi papá, mi mamá, a las personas que fuera, al pastor que hizo tal cosa, a mi hermano que me hizo tal cosa. Lo dejo libre en el nombre de Jesús de la ofensa. Oro por ellos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Bendícelos esta mañana donde quiera que estén. Yo los bendigo. Ahora, de esa manera, yo los bendigo. Aunque no los sientas, los bendigo porque es tu voluntad. Y yo quedo libre completamente de la ofensa. Libre para adorar a Dios con gozo. Libre para vivir en paz. Libre para moverme en la dimensión del Espíritu Santo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Así que recuerden todos los días a las seis de la mañana. Hoy nos pasamos un poquito, ¿verdad? Esto, pero... Ya hoy es el día once del ayuno. De ayuno y oración contra la incredulidad. Estamos como iglesia orando y ayunando. Y todos los días a las seis de la mañana hasta el 22 de agosto. Vamos a estar... Después, durante la semana, vamos a escoger un día. Esto, para como quieras hacerlo a las seis de la mañana. Pero por ahora estamos todos los días, incluyendo el sábado y el domingo, Eric. Hasta el 20. Qué bueno que me estás avisando. En esta semana me avisaste antes. Hasta el 22 de agosto. Porque todos los días, todos los días, hasta el 22 de agosto, estamos todos los días a las seis de la mañana orando. Y cada día estamos escogiendo una cosa contra un pensamiento erróneo contra el cual queremos ayunar. Un pensamiento erróneo que queremos ser libres para poder recibir de parte de Dios. Así que damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y recuerden que juntos oramos, juntos ayunamos y juntos brillamos. Así que bendecidos. Hasta mañana. Hasta mañana.